Este es el Boca de la Rondo, con Frank y Tiago. Este es el Boca de la Rondo, con Frank y Tiago. Y estás escuchando a la Rondo, y otra semana vamos a recordar que Zenit cumple a más. ¡Arnaldo! ¡Che, Arnaldo! ¡Arnaldo! Y estás escuchando a la Rondo, y después de esto no va a quentar cabeza de balón. ¿Qué hago? ¡Frank! ¡Chao, Blonsar! El Arnoido Podcast Buenos días, hombre pequeño. Hola, ¿cómo va todo? ¡A un lado, malandrín! ¡Arnold! ¡Oye, Arnold! Hola, ¿hay alguien ahí, amigo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnaldo Podcast, episodio 33. Yo soy Tiago y estoy con mi compañero podcastero por excelencia, Frank. ¿Cómo andás, Frank? ¿Cómo va, Tiago? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Acá sintiendo la llegada de la primavera, entrando en calorcito. Ya empezó la primavera, pero ahora se siente realmente. Así que acá estamos, ansiosos, por analizar otro capítulo de Oye, Arnold. Sí, ya se viene la primavera. En realidad ya empezó la primavera. Estamos en octubre. ¿Cómo pasa el tiempo, no? ¿Qué? ¿Estamos en octubre? ¿Cómo pasó eso? Sí, sí, sí. Bueno, hermosa tarde nos ha tocado para grabar este nuevo episodio del Arnaldo. Así que saludamos naturalmente a todos los oyentes. Del otro lado, nuestros fieles oyentes, nuestros queridísimos Arnoldos, que están siempre ahí comunicándose con nosotros, mandándonos mensajes, escribiendo y sobre todo comentando. Así que qué mejor forma de empezar que leyendo los comentarios del capítulo anterior. ¿Qué te parece? Me encanta. Vamos a comenzar leyendo los comentarios del episodio anterior. Recordemos que estos comentarios son en base a los capítulos analizados en la entrega anterior, los cuales eran La Gran Vida y Las Mejores Amigas. Muy bien. ¿Querés empezar vos? Dale, dale. Gabriel nos dice, Muy buenos podcasts y compañía. Sigan así, chicos. Constanza nos dice, Ay, qué mensajes tan lindos. Y Denise nos comenta, Hola, malandrines. Casi no recordaba mucho de estos capítulos. Posdata. Tenía pensado mandar un audio por el cumpleaños del cabeza de balón, pero cuando me acordaba decía, Lo hago al rato, lo hago al rato. Hasta que fue tarde y me quedé sin mandar nada. Mala suerte, Denise. Espero que... Tenés todo un año hasta que llegue el próximo aniversario para mandar un audio. Le mandamos un abrazo a ustedes tres, muchachos. Sí, igual agradecemos las intenciones. Hubo muchos que tenían ganas, pero colgaron. Sí, sé que es una paja mandar un audio, pero... Igual se aprecia que hayan querido participar, que es lo que cuenta también. Como también cuentan las anécdotas sobre relojes que tenemos acá. A ver, por ejemplo, Lucas nos dice, Debo decir que como niño de los 90 y 2000, el tener un reloj digital con luz, alarma y demás cosas, era algo muy buscado y generaba envidia. Es verdad, es verdad. Después Esteban nos dice, me sumo a la nostalgia de los relojes, me acuerdo cuando yo era chico, había uno que era súper caro y raro, que venía con grabador de audio y te traía un compartimiento para guardar caramelo. ¡Da la mierda! Grabador de audio y... Era el reloj del detective Conan, boludo. Le faltaba de nuevo la porquería para tirar y adorbecer a tu tío. Tremendo reloj era ese, no sé de qué marca habrá sido. Y dice que recuerda que la pasó ahorrando para comprarlo y cuando fue a obtenerlo ya no había más. Y... Debe haber tenido una gran demanda ese producto. Eran relojes guacos. Eran relojes guacos, se los quitaban de las manos. Bueno, y Ninja Pony Rosa nos dice que se queda con el capítulo de la Gran Vida también. Y recuerda que un reloj que estaba muy de moda era uno que tenía minijuegos en las opciones. Onda... Me hace acordar a los... A los Tetris, a los... A los Tamagotchi quizá. Sí. Ay, mirá, justamente dicen la anécdota. Yo pude tenerlo y nunca fui tan popular en la escuela como esas dos semanas antes de que llegara una compañera con un Tamagotchi y me opacara la fama. Me acuerdo cuando recibí la notificación leí este comentario. Yo me... Fue como... ¡Same! Te acompaño el sentimiento, hermana. En mi escuela no eran tan populares los Tamagotchi. O quizás es un poco más antiguo a Ninja Pony Rosa. Nunca lo sabremos. Pero bueno, le mandamos un saludo a estos tres oyentes que nos han compartido sus anécdotas. Bien. Tenemos un par de comentarios de gente que prefirió el capítulo de la Gran Vida por... Sobre las mejores amigas. Y vamos a leerlos. Primero Ramchit que nos dice La Gran Vida sin duda es el mejor capítulo de esta semana. La temática que aborda no la vi en ningún otro dibujo animado. Y me encanta que al final Gerald le encaje todos los relojes al Chanta. Karma. Es verdad. Y lo recalqué la semana pasada. Es una temática un tanto atípica en las series animadas infantiles. Mónica nos dice Esta semana ganó el episodio de Gerald. Es verdad. Nadie le enseñó a los niños las consecuencias de caer en las trampas de vender el Wallet. Debería ser una materia en la escuela. Es una lección sencilla y muy importante. Dir los temas diferenciadores del show. Nuestro querido Ignacio Dala comenta Esta semana me quedo con la Gran Vida porque sí. Besitos. Cortito y al pie el muchacho. Simón. Me quedo con la Gran Vida. Capitulazo que muestra una faceta nueva de Gerald. Este episodio hizo que me cayera 20 veces mejor la jugada que hace el señor Waco al final. Solo un loco no tiene un Waco. Y por último tenemos a Fak que dice que sin duda se queda con el capítulo de Gerald y que muy bueno el crossover que hicieron. Lo escuchó a las 3 de la mañana porque perdió el control de su vida. Te acompaño el sentimiento hermano. Sí, recuerden que pueden escuchar nuestro crossover con el podcast de Podría Ser Peor de nuestro amigo Gao. Si no tienen nada mejor que hacer les recomendamos también que lo escuchen. complementario a este podcast porque hablamos de Nicktoons. Un saludo obviamente a todos los que comentaron a favor de la Gran Vida y dejame cerrar con estos 3 últimos que rescatan algo positivo del episodio de las mejores amigas que bueno alguien tenía que hacerlo ¿no? Por ejemplo Juandi nos dice que se queda con la Gran Vida pero a diferencia de mí de yo de moi dice que le gustó la resolución de mejores amigas es porque que se pongan de acuerdo juntando lo que ambas les gusta es simple pero dice que no es algo que pedía complejidad y es súper entendible para los chicos y está Odín de testigo o sea su pequeño su retoño puede ser puede ser bueno cuántas veces pasó que los nenes se pelean y a los dos segundos ya están jugando de vuelta sí 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 puede ser puede ser Emanuel acá nos dice el de Ronda y Nadine no es de los mejores justamente porque los personajes deben de estar entre los menos carismáticos eso también es un punto también a evaluar Ronda y Nadine no son de los más carismáticos pero bueno acá también dice Ronda tiene sus episodios y creo que funciona dependiendo con quién se la complemente por ejemplo con Arnold con Curly o con Harold que es verdad también sí a ver en el caso de que no tengan carisma Nadine puede aplicársele esa descripción Ronda no sé si carisma pero tiene una fanbase bastante importante dentro de los fans de Arnold la bancan mucho sí sí es más la actriz de voz de Ronda fue una de las que volvió para la Jungle Movie o sea la convocaron como una de las actrices principales también bueno y por último tenemos a Felipe siempre lo dejamos para el último pobre Felipe que nos dice que se dio cuenta que en el episodio este de las mejores amigas Arnold se asusta con la araña y es igual a lo que sucede con sus padres en la temporada 5 cuando entran a un templo y se asustan con las arañas ¿puede ser una continuidad? no sé brillante observación muy buena minuciosa quién sabe puede ser así que bueno así terminamos esta sección de comentarios les recordamos que si quieren que los leamos lo único que tienen que hacer es venir a YouTube dejarlo en la cajilla de comentarios y nosotros estaremos leyéndolos en el siguiente programa ahora habiendo dicho esto podemos pasar a la columna semanal porque tenemos buenas nuevas habló Craig Craig bien para la columna de esta semana vamos a repasar la última entrevista que dio Craig Battle por el aniversario de Oje Arnold vamos a dejar el link a dicha entrevista fue en el portal de Arnund Metashow esta entrevista la hacen anualmente para celebrar justamente el aniversario del Cabeza de Balón y van contestando preguntas de los fans hay mucha data que no teníamos previamente así que si te parece Frank vamos a repasar un poquito lo que nos dejó esa entrevista me parece totalmente genial vamos a empezar dale estoy muy manija bien vamos a arrancar y sacarnos de encima un tema no quiero definirlo como aburrido pero como que es muy alienígena de nosotros ahora en la entrevista hablando de un asunto bastante local que es la posición de Craig sobre el correo en Estados Unidos actualmente ¿no es cierto? así es algunos que nos seguirán en Instagram y siguen a Craig en Instagram la gente que está en Instagram habrá visto que Craig sube un par de está haciendo postales personalizadas y intercambiándolas por donaciones para el correo básicamente porque está en campaña a favor de recaudar fondos justamente para el correo una institución allá en Estados Unidos que está siendo un poco bastardeada por Donald Trump y para la cual bueno justamente se están recaudando fondos para fomentar el voto por correo ya que en esta situación de pandemia va a haber mucho voto por ese medio digamos ¿no? y el movimiento está impulsado justamente por un amigo de Craig que es el cantante de Divo que es Mark Mothersburg que también hizo la música para Rudurats y para varios videojuegos él casi murió de COVID en estos meses que han pasado afortunadamente se salvó y empezó esta campaña que se llama Postcard por Democracy que básicamente consiste en un movimiento medio artístico donde cada uno puede mandar su postal digamos personalizada a tal dirección y todo esto se va a exhibir en una especie de muestra y además bueno se recaudan fondos y Craig está participando en esto dijo que bueno él nunca se mostró como posicionándose políticamente pero dice que estas son las elecciones más importantes de la historia básicamente wow polémica declaración igual él ya no sé si previamente pero al menos esta entrevista deja bastante en clara su posición sí 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 a mí ya me parecía bastante clara igual sobre todo viendo Arno pero bueno podemos adentrarnos en las temáticas de la serie porque le hicieron varias preguntas sobre la serie sobre la película de la Jungle Movie sobre la sexta temporada sobre los Pataki empecemos por la serie a ver la primera pregunta estaba relacionado a el último producto lanzado de la franquicia el último merchandising que lo mencionamos acá en este espacio en el Instagram que fue el soundtrack oficial de OJARN en vinilo si mal no me acuerdo la empresa que realizó esto era Enjoy the Records Enjoy the Rising lo que le preguntaron fue cuándo vendría un volumen 2 y cuándo saldría la edición en digital después de repasar hablar un poco sobre la música de Gene Langer en general creo y confirmo que el título de la entrega es volumen 1 porque habría más volúmenes más entregas más canciones del soundtrack de OJARN más lanzamientos pero la empresa puntualmente se dedica a producir vinilos por lo que no está involucrada en el lanzamiento digital y es como una parte que todavía no chequearon o sea obviamente en algún momento va a haber un lanzamiento digital pero aparentemente tampoco sabe si hay más de una entrega en camino del soundtrack si dijo que también que lo tenía que la idea de la música porque la música es de Nickelodeon todo lo que es Arnold es de Nickelodeon y para hacerlo en digital tendrían que hablar con Nickelodeon cosa que es posible dijo que va a haber dijo como convencido de que si va a pasar en algún momento de que lo vamos a tener en Spotify el soundtrack por esa parte nos podemos quedar tranquilos de que algún día va a llegar y que va a haber otro volumen porque quedaron muchas canciones que a él le gustan y que se olvidaron de poner en el soundtrack porque quedaron muchas afuera aparte tiene mucha demanda justamente esta semana se agotó nuevamente en un par de horas creo que en una hora también la segunda tirada de vinilo el segundo tiraje sí bueno después otra pregunta que es bastante clásica le preguntaron si se consideraba que Arnold era una representación de él mismo a lo que él contestó tras muchas esquivas pero ese sí básicamente Arnold soy yo es como como él se imaginaba como él se veía a sí mismo en la perspectiva de cuando era niño en relación a su familia es algo que siempre dice también igual es como que ya está cansado de decirlo sí este es un toque reiterativo después otra pregunta que le hicieron es cómo se introduce Dan Botter a la serie y cuándo decían convertirlo en el señor Simmons recordemos que incluso nosotros repasamos el capítulo donde aparece el señor Simmons por primera vez hace relativamente poco querían un actor gay que interpretaba al personaje gay y pensaron justamente dijo que no se acordaba bien quién se lo recomendó y bueno y también habló un poco de la importancia del personaje porque querían hacer algo como que la profesora era varias profesoras en todos los dibujitos era como la profesora clásica que no aportaba nada y él quería cambiar eso como quería un maestro que sí se importe por los chicos eso es algo que incluso trascendió porque nosotros nos damos cuenta che esta es básicamente la señora Kravatus o la señora Aave es muy común esta profesora tiene poco y nada de carismático arriba sí totalmente vos lo odiabas por eso lo odiaba sí bien una que le mandamos nosotros particularmente yo porque hubo le mandamos un par también sobre Mark Hamill porque Mark Hamill si recordamos estuvo en los episodios del subterráneo haciendo del vago y en el de Gargante Ed haciendo del policía papeles un poco menores pero que al fin y al cabo es Mark Hamill en High Arnold y le preguntamos cómo fue trabajar con él Craig dijo lo único que hizo fue tirarle flores sí sí contó una pequeña anécruta de cómo se conocieron Mark Hamill estaba audicionando para un papel como actor de voz y Craig estaba en el estudio y a las vueltas y como cuál fan tímidamente se fue acercando diciendo como con miedo y hasta le preguntó de forma inocente vos sos Mark Hamill vos estuviste en Star Wars o como diciendo vos estuviste en Star Wars que se yo y Mark Hamill reaccionó de muy buena manera lo saludó e incluso Craig contaba que él pensaba bueno debe estar cansado de fans encima el fandom de Star Wars es como uno de los que inauguró la tendencia de los fandoms tóxicos y bueno o sea uno pensaría debe estar cansado de que fans se acerquen y los saluden pero que no que lo recibió de muy buena manera sí 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 fue muy bonito escuchar esa parte la verdad que a mí me conmovió bastante porque él porque o sea él lo admiraba él sabía quién era todo así que estuvo muy buena otra otro datazo que tiró es sobre Ronnie Matthews que nosotros siempre nos preguntamos ya lo hemos nombrado en varios capítulos no hemos llegado a ese episodio porque es en la siguiente temporada pero siempre nos preguntamos en quién está basado en Michael Jackson en un músico de pop de los 90 claro la verdad que lo dijo era tan obvio lo tiramos enfrente de nuestra nesis y nunca se nos pasó por la cabeza la idea no no increíble esto también es muy bueno porque resulta que Ronnie Matthews está basado en Ricky Martin alguien que estaba en finales de los 90 en la cresta de la ola sí 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 la canción del mundial por dios sonaba por todos lados living la vida loca mal es más muchas siguen enamoradas de Ricky Martin por esa época o sea lo conocieron ahí y hasta el día de hoy lo aman sí 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 contó la anécdota de cómo surge el capítulo grito preadolescente y básicamente una de las del casting de voces que se llamaba Dawn Hershey ella era fanática de Ricky Martin y pidió exclusivamente que hicieran un capítulo donde Phoebe sea fanática de un artista latino para invitar a Ricky Martin a que hiciera la voz no lo consiguieron porque bueno Ricky Martin estaba totalmente exacerbado de trabajo de giras y no los iba a atender el teléfono así que si lo escuchan ustedes en inglés al capítulo que lo pueden dicho sea de paso ver en nuestra página van a ver que es latino en la versión inglesa de Ronnie Matthews nunca se me hubiera ocurrido que Ronnie Matthews era latino para empezar el nombre y después también es moreno pero no sé no me inspira latino en un momento también una pregunta que le hicieron es si conocía al doblaje latinoamericano el doblaje en español y también de algunos de algunos otros países él nombra puntualmente a la gelga francesa dice que le agrada mucho que también eligió personalmente a la gelga latina la que tanto llegamos a querer nosotros le preguntaron incluso también si era consciente de que acá en latinoamérica le decimos el Arnoldo no al podcast sino al personaje el Arnoldo bueno eso es algo que tiene su origen en el mismo doblaje de la serie porque bueno gelga lo llama así varias veces bueno también hace una mención al doblaje de la película de jungle movie haciendo una especie de discúlpenme chicos porque no se repitan las voces pero yo ahí no tengo nada que ver y es que es verdad que la empresa de doblaje no recuperó las voces originales de Arnold de Jerry y de Helga para la película quienes son los que más diálogos tienen y bueno esto en eso obviamente él nunca va a tener nada que ver no pero dijo que durante el rodaje de la serie original elegía las voces de otros países y la de Helga la de nuestra Helga la eligió él y la escuchó y la eligió digamos porque a ellos siempre les mandan igual para que elijan las voces o por lo menos se pasaba en los 90 no sé si pasará ahora con los Simpsons pasaba también que Sam Simons uno de los coproductores elegía las voces o sea lo eligió Humberto él si Matt Green ha hecho un par de declaraciones incluso al respecto sobre las voces latinoamericanas de igual forma esta pregunta creo que ya se la han hecho un par de veces no de la misma forma pero si ha alabado digamos a las voces de otros países a la latinoamericana le ha dedicado un par de palabras también creo que en un momento también se demostró sorprendido por cuánto afecto le tenían digamos a la versión latina de Helga si a ver encima de esa voz se escucha no solo en un país se escucha en un continente entero es muy importante aparte los latinos somos ruidosos cuando algo nos gusta lo hacemos a ver si si totalmente bueno después sobre la temporada 6 vamos a despejar todas las dudas sobre la posibilidad de una temporada 6 incluso él remite y en un momento dice recordemos esta charla se hace una vez al año para el aniversario de Arnold y él incluso dice tuvimos esta misma conversación el año pasado y la situación no ha cambiado no hay planes para una sexta temporada lo más próximo que se sabe es que se acerca del reinicio de Rugrats y eso puede abrir paraguas a varios proyectos que sean regresos de series entre ellas puede estar Arnold pero nada ha cambiado desde el año pasado no hay nuevas noticias no hay confirmación de nada depende de Nickelodeon así es y le preguntaron por la posibilidad de los Pataki también es otro tema ella había dicho que no tenía pensado a los Pataki que si vuelve es con una sexta temporada pero le preguntaron sobre esto de Comedy Central que también está reboteando Daria está reboteando Viva Zambothead Viva Zambothead bueno ahora se canceló pero la versión de Ren y Stimpy en teoría iba a ir para Comedy Central también entonces le preguntaron recordemos que Comedy Central es un canal de Viacom empresa que es propietaria de Nickelodeon por lo tanto todo lo que le pertenece a Nickelodeon le pertenece a Viacom claro entonces le preguntaron a Craig que si había pensado presentar los Pataki en Comedy Central ya que es un canal que va orientado a adultos y el público de vernos es adulto y todo cierra presentar los Pataki a Viacom que es de Nickelodeon o sea que es dueña de Nickelodeon y todo puede quedar ahí en familia a lo que dijo que si es una buena opción y que podría ser o sea no no cerró del todo la puerta dijo que podría ser que lo pensaría pero que por ahora bueno no hay nada nada concreto nada todo su posición para ser más correcto sus palabras fueron ese sería el camino que podría tomar o debería tomar creo que cambia un par pero no confirma nada la verdad ya había un par de cliques a las vueltas pero no hay nada confirmado solamente una idea que se surgió ahí en la entrevista una pregunta que le envié yo también de parte de acá de Arnoldo fue cuál sería el rol de Brainy y Laila en los Pataki de existir a lo que responde que no había pensado en eso y creo que el presentador tira una idea que sería interesante ver sus roles siendo que Arnold ya no está y bueno ambos representaban parte de un triángulo amoroso lo que sí aprovecha esta pregunta para decir que de existir los Pataki y de existir la posibilidad de producir los Pataki lo reescribiría todo desde el principio tal como hizo con la Jungle Movie si bien él tenía algo planeado para Jungle Movie cuando realmente surgió y se puso más allá el producto él comenzó a pensar todo de cero y después bueno hubo también unas preguntas sobre algunos personajes qué rol tendrían en la temporada 6 por ejemplo le preguntaban por Lorenzo dijo que le gustaría escribir más episodios de Lorenzo siendo que Lorenzo es latino también eso no se pierde también acá en Latinoamérica que Lorenzo es medio mexicano dijo que tendría que ver más personajes latinos ya que el 50% de la audiencia lo es y dijo que necesita más representación después sobre Fossi le preguntaron si aparecería el amigo de Gerald y dijo que le gustaría que lo interpretara Snoop Dogg eso es buenísimo me encantó eso eso es buenísimo bueno también le dijeron habría un capítulo de el rey de la alcantarilla contra el hombre mono eso me cagué de risa no tengo ni idea como la premisa es genial si me preguntas se escribe solo ese capítulo totalmente loco bueno y después por último le preguntaron también algo sobre sobre Rugrats porque él trabajó en Rugrats y estaban festejando ahí como un aniversario de 30 años que se empezó a la serie y le preguntaron cuál era su personaje favorito para escribir sobre quién te gustaba escribir más y él dijo Hugo y contó que Arlen Kraski una de las creadoras de Rugrats le decía el Hugo estuvo en inglés que es el nombre original y era medio parecido creía Hugo vos me pasaste una foto donde se ve muy parecido que a raíz de esa misma pregunta le preguntan bueno alguna vez hiciste budín a las 3 de la mañana Hugo ¿qué estás haciendo? budín de chocolate pero son las 4 de la mañana ¿por qué estás haciendo budín de chocolate? porque perdí el control de mi vida es buenísimo es buenísimo hubo una sección también de fanfic tópico que en este podcast no es que no bancamos hagan su fanfic son libres de los fanfics falopa pero los tomamos con pinza acá una pregunta que fue ¿cuándo hubiera sido la primera vez de Arnold y Helga? que según el presentador te organizaban bueno en una fiesta de ronda el día de la graduación o en la misma ay me das cuesta decirlo boludo o esta en la misma jungla que a lo que Craig responde muy estoicamente son niños muy pronto si nada si tenés alguna reflexión para hacer sobre esto porque una pregunta que también el entrevistador tomó con pinzas como diciéndose quería sacar esto de encima porque se ve que se lo preguntaban bastante y le recomendamos que no traigan estos temas al Arnoldo son niños es verdad como dijo Craig son niños es una serie para niños está bien que los fans de Arnold somos todos viejos pero sigue siendo una serie para niños muchachos caramba por favor si si así que lo vamos a mantener en el nivel de la infancia después también le preguntaron cómo hubiera sido la infancia de Bob y Miriam más concretamente lo que preguntaron es si el padre de Bob hubiera sido la misma clase de padre que es el hoy día Craig dijo que en realidad estas ideas no las tenía demasiado porque nunca las pensó pero que tranquilamente podría ser posible de Miriam lo único que dijo bueno sabemos que ella era clavadista olímpica y que probablemente durante su infancia entrenó o entrenaba en eso y para cerrar también con tema político tema electoral le preguntaron si Big Bob votaría por Donald Trump en las próximas elecciones a lo que Craig se notó un poquito esperanzado y dijo en un dejo de un poquito de bastante optimismo quiero pensar que hubiera votado por Donald Trump en 2016 pero que hoy en día no lo haría tiene esperanza de que Bob puede cambiar como persona entonces eso ha sido todo lo que pudimos rescatar de esta entrevista le vamos a dejar el link en la descripción para que puedan escucharla si tienen la oportunidad de entender inglés si quieren más le vamos a dejar ahí abajo el link ahora si te parece Thiago habiendo terminado la columna vamos a pasar a los capítulos de esta semana ¿te parece? pasemos a los capítulos de esta semana take care everybody be well man stay safe it's a crazy world cross your fingers maybe 2021 will be so much better than this we can only hope bye el primero de los capítulos que nos competen esta semana es el día del bote de basura así es en inglés el nombre del episodio es the longest monday cambia bastante porque en la traducción literal sería el lunes más largo me gusta un poquito más el título en inglés tiene como un tinte más más de lo que simboliza el capítulo el otro es más literal ¿no? en latino siempre van por lo más literal ¿hay alguna explicación en particular de por qué el lunes más largo y la basura? hay alguna referencia para la trivia pero calculo que el día el lunes más largo es básicamente por la lo que sufren los chicos ¿no? en este episodio bueno me sorprende que este episodio que el programa pasado lo tardíamos bastante que es Jonathan Grimberg que la verdad que se revió un poco con este capítulo hey Jonathan Grimberg escribió esto es buenísimo nada que ver al capítulo anterior que escribió totalmente diferente bueno y antes que empecemos estos dos episodios fueron estrenados en Estados Unidos un primero de octubre del 97 así que ahora sí vamos a darle átomos el capítulo comienza con un plano desde la calle desde la lo que pasaría a ser de la calle donde suena jugar béisbol los chicos nos traslada con un paneo hacia un montón de tachos de basura apilados al patio de la escuela donde aparentemente los chicos están almorzando ahí está toda la gag obviamente Arnold y Cheryl pero también está pero también Helga y Phoebe Stinky Sid y Harold creo que esta es la versión más completa hasta ahora de la pandilla y bueno se sienta con ellos Shushin ya la atmósfera es muy distinta y es bastante peculiar ¿no? como empieza porque está todo como un tono cálido hay basura pudriéndose los chicos parecen estar comiendo en el patio nunca visto como si fuera una cárcel puede ser puede ser y bueno vemos que llega Shushin como dijiste y los chicos están aterrorizados porque bueno es primero de junio Shushin pregunta ¿qué pasa el primero de junio? recordemos que allá en junio es verano ya comienza el verano digamos estamos próximos a las vacaciones de verano y ese como que el primer día que sacan la basura dice Gerald explica más o menos como si fuera una leyenda urbana ¿no? cuenta la historia de por qué es el lunes más largo es el día del bote de basura el trash cash day sí incluso me encanta porque hay muchísimo más se dibuja con mucho más detalle los basureros y toda la basura en este capítulo se resaltan mucho más los colores y bueno el Giral Contra Historia básicamente como una tradición que se viene siguiendo en la que los chicos de quinto grado someten a los chicos de cuarto del nivel inferior a actos básicamente de bullying de tortura metiéndolos adentro de un tocho de basura me llama particularmente la atención el desconocimiento de Yujin sobre el tema es como que el día del bote de basura es hoy están todos preparados menos el creo que es un chiste recurrente de lo que Yujin no sepa nada porque ¿te acordás? no sabía quién era Mickey Cagland y Arnold también como ¿cómo no vas a ver quién es Mickey Cagland? medio algo como que Yujin siempre está en una nube de pedo si vamos a una función del capítulo la idea es que justamente haya alguien que no sepa que es el día de basura para que Gerard lo explique al público para que nosotros sepamos que es sí debe ser la función de Yujin también es verdad los chicos básicamente acuerdan que se van a mantener juntos durante el día de la basura y van a intentar zafar de esa todos juntos y se nos presenta un personaje nuevo en un entorno no un entorno nuevo pero si en un lugar nuevo parece un rincón oscuro de la escuela y están un montón de pibes notoriamente más grandes que nuestros protagonistas sentados arriba de los callejeros están todos sonrientes con cara de malo y en el centro está Vulcan nuestro querido Vulcan con un bote de basura y un maniquí tratando de enseñarles a su público la mejor forma de tirar a un chico de cuarto grado dentro del basurero estos son los chicos de quinto grado sí como una escena muy tétrica me recuerda mucho a la película esta de The Warriors no sé por qué esa onda de los suburbios de Nueva York todo ahí todo medio de pandilla ¿viste? lo que pasa es que ahí parecería que están en una especie de callejón dentro de la escuela totalmente oscuro iluminado por una sola entrada sí es como el gimnasio yo a mí me recuerda a los casilleros de un gimnasio parece no sé yo pensaría que están en el gimnasio puede ser pero bueno vamos a hablar un poco de Wolfgang porque tiene una historia muy particular Wolfgang porque el personaje en el idioma original está interpretado nada más y nada menos que por Arnold o sea el Arnold de la temporada pasada por Thor and Caudel que fue Arnold durante la primera temporada y debido a sus cambios de voces ya no pudo hacerlo más porque Craig como ya sabemos quiere mantener a Arnold con voz de niño pero le dijo mira no vas a ser más Arnold pero te podemos dar un papel de bully y acá lo tenemos a Wolfgang que si te fijás bien en el diseño de Wolfgang en el pelo tiene una clara referencia al peinado de Arnold con los picos que tiene en la cabeza sí 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 de hecho inclusive es raro verlo en inglés porque tiene la voz notoriamente de un niño si bien de forma más agresiva un poquito más grave pero la voz es notoriamente de un niño queda un poquito más piolada de manera irónica porque es enorme es rudo pero con esa voz y ciertas expresiones puede notar más malicia que maldad puede ser un poco más travieso que malvado en el latino le pusieron la voz directamente de un adulto rasposa y queda mucho más como un delincuente como un villano sí aparte es macizo tiene como un pecho así que no parece un chico de quinto grado parece un uno de dieciocho sí es un gorila igual todos los de quinto son por lo menos una cabeza más alta todos parecen adolescentes más que más que un año mayor más que chicos de diez años sí lo mismo habíamos dicho de Connie María te acordás que parecían chicos más grandes no parecían de sexto pero bueno están todos como ya como una especie de tribu ahí como festejando que va a empezar la cacería que se yo mientras tanto los chicos están en el aula todo oscura como que no está el profesor están como que todavía no empezó la clase como que se reunieron todos un poco antes y Arnold tiene un plan que me encanta porque el plan de Arnold es ir a la casa de él ¿viste? es un hijo de puta ese Arnold esto me causa gracia porque yo veía este capítulo y pensaba está bien día de basura todo lo que quieras pero yo quiero invitar a toda mi aula a mi casa siempre tal mi hija me recae a trompadas sí, sí, sí y bueno tiene como un recorrido otro modo hay un recorrido un mapa como que primero pasar por llegar hasta la florería y después de la florería esperar para ir hasta la casa que queda cerca algo así y bueno todos quedaron ahí y después llega el momento donde acá ya te remarqué que hay una escena reciclada más o menos como la del reloj que nos muestra toda la aula esperando que la hora que es básicamente una escena reciclada del capítulo de la lista solamente que le pegaron al director Simons en vez de la señora la señora Slovak vos me pasaste eso yo no lo podía creer boludo es tan copy-paste de los 90 boludo no, no, no hay un trabajo hay un trabajo de afano ahí de reciclemos cuanto podamos pero nos hace elaborar igual sí, sí es como que en Arnold a ver cuando lo veíamos no se notaba nada pero al verlo ahora le podés poner pausa todo te fijás bien hay bastante reciclaje se ve que no andaban bien con el presupuesto o intentaban ahorrar lo más posible en realidad hay que ahorrar plata en algún lado y bueno llega la hora toca el timbre es como que toca el timbre y se suspende toda presencia de adultos cambian totalmente las reglas del juego en el mundo no hay autoridad y el mundo queda solo dispuesto para los chicos de cuarto y los chicos de quinto no hay más nada no hay más nada aparte me encanta porque salen y Arnold dice recuerden el plan nos mantenemos juntos pero dan dos pasos se cuentan con Vulcan y se cuentan que están todos rodeados por los chicos de quinto grado y ahí Jarlow grita sabes a quien pueda y se va todo al carajo los chicos empiezan a corretear de acá para allá algunos los agarran y los meten en un tacho de basura entre ellos Corley a Joey también los meten en un tacho de basura y vemos que le tiran un tacho de basura arriba y bueno algunos logran escapar entre ellos Nadine Stinky creo que escapa por ahí Phil se mete adentro de un casillero Stinky lo que hace es meterse él mismo en un tacho de basura para saber si en inglés dice algo como que ironía o algo así hay siempre que son reflexiones Stinky bueno Sid Arnold Sherald y Shushin logran escabullirse por una suerte de sótano de la escuela mientras miran en el patio a través de una ventana la masacre como todos los chicos más pequeños son tirados a la basura por los de quinto grado no están a salvo demasiado tiempo porque lo que pasa es que cae Harold perseguido por dos pibes y tienen que salir con él también de ahí si y acá como te digo la atmósfera es como esta persecución y es como que te metes adentro y sentís el miedo de que te capture un chico de quinto grado yo me acuerdo que miraba este episodio y como que ay por favor como van a escapar de esta era como que te metía adentro de esa situación esa claustrofobia ahí está vos me pregunto como Martirisa saldrán de esta y bueno se les mete estos chabones en el ahí en el sótano en el en el que estaban logran escapar pero Sid es capturado y me encanta que vemos la sombra de Sid siendo echado a la basura a los gritos unos gritos terribles de sufrimiento y Arnold diciendo es tan bueno después de esto los chicos ya se salen del territorio escolar pero son avistados justamente por Wolfgang y por Edmund que es el secuaz de Wolfgang durante toda la serie ellos escapan por un callejón que dicho sea pasa son Shushin son Harold Arnold y Gerald los ven y se encuentran en el callejón con un tremendo una pared de ahí de tablones con púas y dice Gerald como carajo vamos a salir de este callejón sin salida pero justamente Arnold encuentra un hueco donde meterse lo destapa y se mete ahí pasa Gerald y aparecen Wolfgang y Edmund los logran ver y se apuran a entrar me encanta porque Harold lo sacrifica a Shushin básicamente porque lo tira para pasar él mal ahí y Shushin es capturado es capturado mientras lo ven como lo tiran y Vulcan yo le digo Vulcan pero no Wolfgang con doble B pero bueno se agacha los ve a través del hueco y cuando Jack Nicholson a través de la puerta siguen ustedes los tres restantes salen corriendo Harold ya se había ido a la pija y se meten en un autobús a lo que los pibes se sienten a salud porque dicen bueno ahora solamente tenemos que esperar y el colectivo no va a llevar a directo a casa pero ven que en el fondo hay tres pibes de esquinto grado que nos están mirando y van los tres hasta Harold ahí Arnold toca para que se frene el bondi y salen corriendo si medio que como que Harold cuando se frenó logró escaparse de su asiento los pisó pero se le cierra la puerta en la cara y queda como atrapado en el autobús y ya sabemos que destino va a correr tremendo es muy terrorífico boludo este episodio es muy genial bueno ahí caen Edmund y Vulcan persiguiendo a Sheld y a Arnold hasta que los vuelven a perder en otro callejón ahí vemos que se metieron en la alcantarilla siempre me pregunté como carajo hicieron para meterse en la alcantarilla tan rápido boludo y encima es la alcantarilla más limpia que he visto en mi vida si si es verdad igual también tiene eso de películas de terror de por ejemplo ese cambio de plano imposible o mejor dicho de salida imposible donde justamente estás atrapado en una habitación entra el asesino no está ahí la víctima sino que ya se ve escapado y muestran una rejilla y voy a decir como concha se metió ahí tan rápido bueno logran salir ahí como a un basurero un depósito de basura y se encuentran con con Park que en este en este episodio le cambiaron el nombre le pusieron Herb no sé por qué y es el refugio que habían nombrado cuando estaban planificando la huida que habían dicho que bueno se podían refugiar en lo de Park que tenía como un refugio ahí especialmente construido para esta ocasión para este único día del año totalmente preparado bueno y entran al refugio que tiene están Jin están Curly ahí comiendo está de Stinky corronta haciendo está poniendo una curita no sé algo así y aparte lo están bañando Jojin Jojin tiene un comentario ahí como que seguro para el sábado se me van el Lord dicen y damos ayudas psicológicas a las víctimas me encantó porque o sea Harold ya se teletransportó o sea ya estaba ahí llegó antes que los dos inclusive sí sí está Helga como psicóloga que es muy gracioso el tratamiento psicológico de Helga es un método incuestionable en cuanto a sus resultados los chicos bueno se sientan hay un toque nomás porque felicitando a Park por su servicio porque está muy bueno lo que hace como ayuda humanitaria y justo le caen los de Quinto como que descubrieron el refugio y rompen todo entran con los tachos de basura y se arma la catombe de vuelta yo te voy a ser honesto me sentí decepcionado que duré tan poco el refugio de Park me recordaba mucho a la casa del árbol de los chicos del barrio sí es muy asabonda bueno vemos que los chicos de Quinto impaden el refugio por lo que todos tienen que salir corriendo de vuelta cada uno por su cuenta a través de quien pueda y quedan nuestros protagonistas Arnold y Sierra totalmente solos están a mitad de camino del refugio que es la casa de Arnold ya no saben cómo zafar hasta que aparece otro nuevo personaje aparece este personaje con una capucha narigón unicejo peticito que al principio va en la sombra y después lo llama en el callejón y les dice ustedes se quieren escapar yo los puedo ayudar y les pide algo a cambio primero es como re misterioso este personaje y también tiene una onda y media que se la sabe toda sí básicamente lo que dice bueno yo los puedo sacar de aquí y Arnold le pregunta muy sacramente tú qué ganas qué tienen ustedes para ofrecer y Arnold tiene un cosito de caramelos un actuito de caramelos y un yo-yo le corta te cobro la mitad ahora y la mitad cuando termina y empieza una secuencia donde este personaje lo lleva por distintos lugares para escapar por una terraza por un sótano siempre esquivando vulcan hasta que tienen que cruzar una calle y para esconderlos a Arnold y a Sharon este personaje Mickey lo que hace es buscar una suerte de carretilla y taparlos con una con una tela una frazada una lona lo que fuera y los va a llevar en la carretilla esta secuencia es muy buena porque muestra hace un pequeño recorrido en lugares muy recóndito del barrio como que recorre galpones callejones terrazas terminan ahí como en un taller como en un galpón así todo muy sucio muy mugriento es como lo más bajo de la ciudad los muchachos se sienten como seguros porque parece que lo han logrado pero cuando termina el recorrido les quitan la sábana y quien la quita expulcan y están todos los de quinto esperándolos a ellos ahí se dan cuenta que su benefactor con quien les había hecho el trato los había engañado tengo dos cosas para decir no era tampoco el gran escondite ir abajo de una sábana el chabón no sé era lo más lo más llamativo que podía haber que te lleven un bulto con una sábana en un carrito bueno pero igual le enteré este pibe era o sea hasta ahora vimos que estaban todos los menores contra los mayores y este parecía un menor incluso que Arnold y Gerald y yo digo bueno no los va a cagar pero si los va a cagar si si y bueno y a ver recuerdo recuerdo cuando vi este capítulo de chico o mejor dicho ahí sentí que descubrí lo que era la traición viendo este episodio dije que hijo de puta nunca me lo hubiese imaginado de vos una persona que recién acabo de conocer que dice encima no me dice la comadreja por nada resultó ser el mismísimo Judas él era el impostor bueno acá también me encanta porque cuando ya no hay excavatoria cuando ya están en la merced de Vulcan Arnold intenta su última jugada que es recurrir al razonamiento recurrir a la bondad del otro que esto tenemos un audio de esto no es cierto así es y ahora ustedes es hora de ir a la basura espera espera tú no quieres hacer esto no no si nos arrojas a la basura solo estarás continuando con un ciclo de violencia que seguirá durante generaciones pero hay otra opción una opción visionaria sabes si terminas este rito al loco serás recordado por años y años como el defensor de los débiles como el chico justiciero el procurador de la paz nunca lo había pensado así yo podría terminar con toda una cultura de violencia ¿y qué haremos bully? bueno he pensado en ambos lados de la cuestión y he considerado las consecuencias y las ventajas de la situación he tomado una decisión voy a arrojarlos a la basura esta vez es la mejor la mejor escena de Vulcan en toda la serie y después quiero decir que es muy que en ningún puto momento coincidero perdonarles la vida solamente alargó su sufrimiento les dio esperanzas antes de matarlos a la basura me encanta porque estaban ahí abajo de un puente como llegaron al lugar más es un lugar muy marginal me recuerda eso los lugares donde transita en Terminator 2 viste esos desagües ahí donde ahí está la persecución del camión con la moto sí sí bueno los mete Arnold y a Sheryl justamente en el tacho de basura y los tira por el puente que una vez que pasa es como que los chicos se levantan y listo y ya está lo que durante todo el capítulo se presentó como no la muerte no cómo te vas a tirar bueno bueno por lo menos ya pasó sí a ver quizás la consecuencia no es tanto el dolor ahí instantáneo del momento sino el dolor que te queda durante varios días sí en realidad también a mí el cierre que me da es que al final del día bueno era un juego de niños de 9 y 10 años no voy a decir que a los chicos que nos estén escuchando tírense basura pero como que al final el día tampoco era tan grave sí a ver no parece tan grave pero no es recomendable no 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 es muy es muy violento insisto niños no se tienen basura pero seguimos o sea creo que siguen este mundo idílico de no pasa nada malo realmente como ya hablamos que es el mundo de Arnold donde los niños no surgen peligro realmente salvo en contadas secciones que es la intención pero es un mundo seguro dentro de todo e incluso en estas circunstancias durante todo el capítulo se plantea este destino tan fatal siguen estando bien bueno y el chiste final es que ellos están se encuentran con unos chicos de tercer grado parece se burlan de ellos y ellos dicen ríense ahora pero ya lo vamos a agarrar el año que viene y los chicos muy tiernamente e inocentemente le dicen no van a hacer eso con nosotros y Garner le dice nada seguro que no y me encanta porque le dice gracias señor muy de nene y nada Arnold y Yera se van hablando del olor y vemos un último paneo ahí a un tacho de basura donde se ve que está Stinky de vuelta o sea Stinky iba de tacho en tacho escondiéndose dice mejor me quedo acá todavía la verdad que es un capítulo muy divertido muy bueno para mi me encanta uno de mis favoritos la verdad creo que hasta ahora es el mejor de la temporada miró jugado esa no me la esperaba si pero bueno todavía queda uno todavía queda uno para analizar ahora así que el segundo de los dos episodios que tenemos a analizar esta semana es la mascota de Shujin en este caso el doblaje no la pifió tanto puesto que el título original es Eugene's Pet así que no la pifiaron acá no para nada así que una buena para el doblaje y debo decirte que casi en este episodio nos introduce una nueva escritora de capítulos que es Antoinette Estella que va a ser recurrente escribió bastantes capítulos para Hey Arnold a Estella y sobre todo es ella quien hace la voz de la madre de Arnold en sus apariciones y es quien le da el nombre también Estella y este es su primer episodio escribiendo para la serie así que podemos comenzar entonces con este episodio para ver cómo comenzó Estella con su trabajo bien el capítulo comienza con un plano general medio lateral desde afuera desde la escuela y nos metemos de lleno al aula algo ya clásico en la serie y vemos que está el señor Simons en clase haciendo una suerte de exposición individual de cada alumno está Shujin hablando de las mascotas que ha tenido que menciona que pasó por varias mascotas un perro que escapó un gato que lo arañaba y un conejo que le daba pesadillas pero que recientemente había tenido una nueva mascota que hace 6 meses que la tiene y que no le había pasado nada malo que es un pequeño pez que él tiene dentro de una pecera un pez dorado que me encanta porque habla de él con tal cariño con tal cariño me encanta porque el señor Simons está encantado con la exposición de Shujin de fondo y nada habla sobre lo especial que es para su vida de que hace trucos cuando en realidad lo único que hace es nadar de hecho Helga medio que lo baja en la realidad y nada se sienta y el señor Simons dice muchas gracias por esa bonita presentación y nos explica que la tarea era traer algo de su rutina de su vida de su mundo dice él a la clase sí a ver es el clásico show and tell que lo vemos continuamente durante todas las producciones de Yankee en la escuela siempre hay un show and tell muestra y cuenta que básicamente llevar algo muy personal muy representativo tuyo y mostrárselo a la clase es como una actividad muy de primaria así también aunque lo he visto también ahí en secundaria yo creo recordar que en la primaria lo hicimos una vez que me acuerdo de haber llevado el cuento la versión cuento infantil del rey león a mí en jardín llevando un juguete un juguete representativo esto es una anécdota muy genial porque yo llevé un triceratops un que no sabe qué es un triceratops es el dinosaurio ese que tiene los cuernos tres cuernos en la cabeza era muy grande ese triceratops y en el recreo un compañero me lo quita y se lo tira en la cabeza a otro básicamente le dejó abierta la frente y a mí me quitaron el triceratops después afortunadamente fue la maestra a mi casa a llevarme el triceratops y le dijo a mi mamá que no lo lleve más es verdad es muy buen el texto pobre Frank continuando con el capítulo el siguiente en exponer es Arnold que muestra que trajo un yoyo que compró hace un par de días muestra que un truco que le enseñaron que es hacer el columpio el yoyo también es algo que está muy de moda en los noventa cuando éramos pibes hoy sí los yoyos en los noventa eran a ver junto con los relojes también no tanto yo no era tanto de los yoyos odiaba los yoyos en realidad nunca los entendí nunca aprendí a usarlos y me daba bronca nunca fue algo que me llamara la atención medio como la como la como la señorita de Caravapel odio los yoyos yo tenía el de magic kit me gustaba era bastante pero y sabías hacer esos trucos que hace arnon me enseñaron a hacer el columpio yo siempre fui bastante torpe con todo lo que sea las manos pero sí aprendí a hacer el columpio el siguiente truco que hace arnon que es la vuelta al mundo no tengo idea como que acaso concluye porque se le va al yoyo a la ñonga y cae justo dentro de la pecera de yuyin lo cual hace un muñeco que tenía digamos de adorno la pecera caiga sobre la mascota matándolo al instante este es el detorante de la trama me encanta la manera en la que muere porque no es que el yoyo lo mata al toque al pescado sino que voltea la estatua y se le cae encima y todos quedan como what the fuck que acaba de pasar menos Helga porque Helga no le sorprende nada no aparte no le cambia la expresión en ningún momento a Helga y bueno yuyin se larga a llorar desconsoladamente y bueno y ahí termina esa escena trágica en el aula y pasamos al baño porque parece que van a darle un funeral como suele hacerse con los peces me parece yo nunca tuve uno pero cuando se mueren se les suele tirar por el excusado es una cosa que hemos visto bastante en los dibujitos así como que cuando se muere una mascota tipo pez o lagartijo se los tira al inodoro si e incluso de ahí nace un mito de los lagartos en Nueva York en las alcantarillas de Nueva York es verdad es verdad o sea lo popular que será ese tópico allá en Yaquilandia si si es como que tiras tu mascota tu lagartija tu cocodrilo chiquito y se cría en el en la alcantarilla por todos los desechos tóxicos no se como sería bien la lógica y resulta que bueno que yuyin siente lástima pero el pescado no lo quiere despedir así no puede jalar la la cadena Arnold lo quiere hacer por él pero yuyin me encanta esta escena porque no nos muestran como 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 sucede pero yuyin se mete adentro del inodoro y lo saca y sale todo mojado para mí es un asco esto porque vos pensaron los baños de nuestras escuelas ni en pedo meto la mano ah no ni me siento a veces no me animaba ni a sentarme yo nunca me senté nunca la usé para 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 hacer la segunda en primario en el secundario si porque a veces no he quedado de otro no era muy arriesgado hacer eso en la escuela sobre todo por tus compañeros te llegaban a ver cagando era la historia por una semana no si yo igual lo que hacía era salir en clase pedir permiso ir a pedirle la llave al portero y después me cerraba es bueno también es bueno aunque notan que tardaste un poquito y volvés y ya te dicen estabas cagando que se le va a hacer no hay plan perfecto los niños son muy crueles los niños son muy crueles es verdad continuando con el capítulo en la siguiente escena vemos que los niños organizaron un funeral para el pequeño pez para Henry cavaron una tumba exorbitantemente grande porque podría traer una persona para el pequeño pez y pusieron una una rueda vieja con su nombre a modo de tumba vemos que está Phoebe que está a Gerald Arnold y Yujin obviamente y también están Harold y Helga en un momento Arnold propone alguien debería decir unas palabras lo que Helga dice bueno yo soy la oradora más experimentada casi que debería ser yo y Yujin dice mira Helga todo bien pero me parece que no no lo querías mucho a Henry así que a lo que Helga lo está por bardear pero Arnold la frena y bueno Yujin le pide que sea que sea Gerald quien quien le dedique unas palabras tenemos un funeral Arnold es para una mascota pero lo tenemos si es muy es muy curioso el funeral y acá vemos como Gerald bueno maestro de ceremonias por excelencia de la pandilla hace alto speech acompañado por Arnold tocando la armónica que yo pensé que cuando vimos hasta acordás en el episodio 8 allá por la primera temporada habíamos dicho que creo que no lo veíamos más Arnold tocando la armónica de vuelta nos equivocamos y de vuelta nos pasó otra vez nos equivocamos de vuelta nos equivocamos es la tercera vez entonces que lo vemos al cabeza de Barón tocando la armónica parece otra habilidad que tiene de las tantas muy bonito por cierto el funeral hasta que Gerald tira el pedazo de tierra para simbolizar bueno que comienza el entierro y aparece un gato que justamente lo habíamos escuchado maullar al principio de la escena y se roba se roba el pescado y Henry tiene un funeral accidentado gato de mierda bueno vemos que Arnold Gerald y Yushin volviendo a sus casas aparentemente caminan por la calle se frenan en una tienda de pescado esto es particularmente extraño es muy bueno ese chiste es genial ese chiste a lo que vemos que Arnold se ofrece a comprarle una nueva mascota pero Yushin se niega diciendo que no está listo para tener otro pez y bueno Arnold abre el abanico y le dice bueno por lo menos vamos a la tienda de mascota y te elegís otra mascota no necesariamente un pez así es entonces dan como una vuelta a la esquina y se encuentran con la primera tienda de mascotas y entran creo que es la misma tienda de mascotas si es la misma Pet Love o Pet Amore parece que se llama ahora donde había comprado las cosas Harold para mantecado es verdad la vimos hace no muchos capítulos atrás si si y bueno entran y está esta chica rubia y como media indiferente media como que me da mucha risa la expresión que tiene como que está repodrida pero a la vez no porque es así de una actitud muy meh una típica adolescente en los noventa claro claro de la generación X y los chicos le dicen necesitamos una mascota para mi amigo y ella dice estoy acá para servir les dice con un tono ahí irónico totalmente irónico si si bueno primero ella tiene un loro ahí y se lo muestra Yujin y lo caga después le muestran un hamster y lo muerde y Gerard le sugiera lo último una una víbora de jardín y lo termina estraculando si 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 vemos que no tiene suerte Yujin con las mascotas no es como que termina resignado pobrecito si termina resignado y nada al día siguiente vemos que están nuevamente en la escuela en el patio se ve que antes de comenzar las clases porque están llegando Arnold y Gerard y Yujin está haciendo algo raro mínimamente está llenando con una especie de comida X un plato un plato que parece como de un perro y tiene una pelota y un collar al lado y vemos que está acariciando el aire bueno los pies acercan y dicen Yujin que tal y él les presenta su nueva mascota un hipopótamo un hipopótamo imaginario ay dios que risa esta escena porque le hizo un plato con el nombre entendés o sea la dimensión lo lastimado que estaba Yujin que decidió proyectar su deseo de mascota en algo invisible si acá ya le chifla el moño no hay otra expresión pobre Yujin nada suena la campana y entran a clase ah no le dice Che Yujin no vas a entrar a clase y dice no Herb no entra me voy a quedar con él y se queda jugando con con el hipopótamo invisible a la pelota o sea le tiran la pelota y esperan que vuelvan y comienza a llover y es aún más triste porque está Yujin sosteniendo bajo la lluvia un paraguas intentando taparle la lluvia a algo que no está ahí si si escena que que se larga a llover es una escena que remite al episodio de la bicicleta te acordás que también se le largaba a llover si 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 totalmente pobre Yujin bueno volvemos al barrio hay una escena reciclada acá no sé si la viste de operación contra Ruth que cruzan por el terreno baldío donde era la feria de queso y cuando van caminando por ahí y se encuentra con Yujin que está pegando carteles porque se le perdió el hipopótamo el hipopótamo dice que masticó su correa ya es otra cosa es más me encanta la sinceridad de Arnold que es que dice Yujin creo que no estás bien creo que deberías hablar con tu mamá esa frase a ver creo que de chico no me entraba y me salía por el oído hoy me resulta muy fuerte decirles decirles a una persona si y ahí a modo de chiste Yujin le responde no a mi mamá no le gustan los hipopótamos ahí lo deja solo siguiendo colgando sus letreros y pasamos a una escena ya clásica también que es donde Arnold busca ayuda en el abuelo a ver Arnold quedó preocupadísimo por el asunto de Yujin tanto así que no quiere comer no es que le pide ayuda directamente sino que justo están cenando están cenando casualmente pescado y la abuela y la abuela vestida de sirena y le sirve un pescado entero ahí como una merluza no sé qué mierda están comiendo y el abuelo le dice che Arnold ¿por qué no come? ya no me gusta el pescado le dice Arnold seguro es uno de tus problemas juveniles le dice el abuelo y le cuenta el problema con Yujin y el abuelo le da un consejo que básicamente es ¿qué va a hacer? tiene mala suerte lo único que podés hacer es ser un buen amigo para él y nada más y no subirlo a un avión y no subirlo a un avión consejazo ojo sí aparte también está el chiste ahí de Oscar que le quiere robar la comida como siempre y hay otra reflexión también que hace que es como que Yujin se siente solo le dice Arnold y él le dice es que todos en la vida estamos solos tenés que hacer como yo o sea aferrarte a tus sueños y intentar salir adelante ¿a qué viene ese consejo? no sé pero bueno no sé creo que acá literalmente no sabía cómo cómo ayudarlo Arnold porque es como bueno si tiene mala suerte ¿qué puedo hacer para eso? nada este también es un tópico que después se repite en un par de capítulos que es que la mala suerte de Yujin parece ser más culpa de Arnold a veces que de él mismo sí de verdad sobre todo en el me acuerdo en el capítulo del cumpleaños también Arnold siente que tiene que darle algo a Yujin siempre como que se siente culpable por la mala suerte de él y y no Yujin es un es un salado que va a ser como todos dicen es verdad tiene mala suerte y justo el tema este de los sueños que dijo el abuelo de aferrar todos estos sueños da pie para la siguiente escena que es un sueño bastante loco de Arnold que está buenísimo que se retome un poco esto de los sueños de Arnold los sueños extraños de Arnold que tenía en la primera temporada esta vez más subacuáticos ¿no? sí que incluso si hacemos moria uno de los primeros era justamente con Yujin cuando estaba en el jardín es verdad bueno en este sueño Arnold está buceando aparece el pescado y como que se rompe la pecera el pez se le mete adentro del pelo se infla es loquísimo el sueño está muy bueno es una de las secuencias de sueños más piola que hemos visto me parece a mí se le infla el pelo sale un pescado con Yujin arriba de él saludándolo y Arnold queda con todo el pelo lacio largo así como muy flashero y muy bueno está muy bueno y Arnold se despierta Arnold se despierta y tiene la idea que resolverá el problema de Yujin aparentemente así es que resuelve Arnold regalarle una mascota que no pueda ser víctima de su mala suerte por lo que ahora nos encontramos en el acuario hay también un par de escenas recicladas casi todas sí y Yujin están en el acuario bueno Yujin le pregunta qué hacemos acá y Arnold le dice mira ves ese pez ángel que está ahí a partir de ahora ese pez ángel va a ser tu mascota y le regala una suerte de certificado del acuario que aparentemente le permite a Yujin entrar al acuario cada vez que quiera para ver ese pez y de esa forma bueno Yujin se pone contento dice es mi propio mi propio mascota y está en un lugar totalmente seguro donde nada le puede pasar y puede vivir y tiene un hábitat hermoso lleno de otros peces y hasta lo bautiza le pone el nombre ángel no es muy imaginativo pero bueno sí y cuando Yujin está ahí parloteando contento por el regalo cuando se da vuelta aparece un tiburón porque ya vimos que ese estanque es muy diverso donde están todos los peces como viven tiburones focas de todo aparece un tiburón y se come ángel sin que Yujin lo vea me encanta la expresión de los chicos como la puta madre la cara de Arnold es mortal porque me hace acordar la cara de Charlie Brown cuando cuando hace la cara es buenísimo y le dice a Gerald no digas nada y bueno Yujin dice dónde está el pescado y se fue para y así concluye el capítulo con bueno una toma de los peces nadando porque son un montón en realidad es como que puede ser cualquier ángel en realidad es una moleja medio extraña porque es como que a ver no se resuelve nada no se resuelve nada o sea sigue teniendo su mala suerte y la va a seguir teniendo siempre pero lo importante es que Arnold nunca se dio por vencido y lo intentó ayudar a más no poder fue hasta las últimas consecuencias para ayudarlo no se quedó a la primera y eso es algo como que durante estos días han destacado bastante con los mensajes que nos mandan de eso de que Arnold le enseña como que siempre a dar lo mejor para el otro para ayudar y este es un claro ejemplo este episodio totalmente es un capítulo hace rato que no veíamos un capítulo de Yujin debo confesar yo solía creer que eran más ahora descubro que en realidad no son tantos sí siempre nos parece que o sea todo en retrospectiva parece que hay un montón pero son momentos puntuales como las escenas de Brainy como habíamos dicho determinados momentos puntuales a mí me encantan los capítulos de Yujin son muy buenos y todavía quedan bastantes hay uno más esta temporada que Yujin se vuelve malo que también está buenísimo que explora otro aspecto de Yujin pero este me gusta bastante y no sé con cuál te quedas de estos dos me voy a quedar me voy a quedar con el día del el día del bote azul es divertido más no poder sí me parece que gana esta pulseada aparte tiene mucho la onda de a ver ya hemos visto que como que se rompen un poco las reglas y Arnold por ahí se transforma en un detectivesco y en eso se transformó en una película ahí media de thriller psicológico que está muy bueno pero este episodio también me gusta un montón el de Yujin ambos aprueban la prueba de Selma vamos a decirlo la prueba de Selma sí para mí también la prueba si te parece habiendo concluido este capítulo podemos pasar a la trivia bueno vamos a pasar a la trivia del episodio bueno bueno Tiago después de haber escuchado la cortina de la trivia nos disponemos a ver algunas curiosidades observaciones y todo eso que a vos te gusta de los episodios de esta semana vamos a comenzar entonces con el lunes más largo Longest Monday ¿qué podemos decir de este episodio? hay algo curioso que dice Yujin Yujin no Sid sobre la tradición esta del día de bote basura dijo que es una tradición de tres años o sea ya tenía bastantes generaciones no tantas pero lo cuenta como si fueran un montón después el nombre del capítulo The Longest Monday parece ser una referencia a un libro un libro llamado The Longest Day el día más largo un libro que hace referencia al día D de la segunda guerra mundial el día del desembarco en Normandía sí 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 a ese día es un libro de Cornelius Ryan que a su vez tuvo una adaptación cinematográfica en 1962 y parece que el título de este episodio es referencia a ese siguiendo tenemos que estas prácticas digamos estas cosas que se hacen de capturar a los más chicos y todo eso es algo recurrente en Estados Unidos y tiene un nombre en particular que está bueno para hablarlo se llama Heise que es básicamente juegos de tortura a pies más chicos pero sobre todo a novatos acá se lo traduce como novatada novatada o rituales de iniciación o bautismos también puede ser por suerte acá en Argentina por lo menos no se ve tanto esto de acoso grupal a otros chicos como tradición sino que se lo ve más como a ver los conocidos rituales del rugby de iniciación creo que son los más conocidos después no hay mucho de eso acá en nuestra cultura sí es que se me vino a la mente eso cuando lo mencionaste sí después no sé me acuerdo algo muy diminuto que era cuando te comprabas zapatillas nuevas y todos te las pisaban por bautismo sí en los deportes se hace por una cuestión de ajustarlas digamos pero sí también puede ser no a mí me pasaba en la escuela que te comprabas zapatillas nuevas y te las pisaban todos ah sí sí para bautizarlas por eso no me compro zapatillas nuevas ahora tengo casi 30 pero no tiene nada que ver con que sea pobre hay una película que me gusta mucho de de Richard Linklater que se llama Dyson Confused que en las primeras escenas es el último día de clases y los más grandes capturan a los chicos de sexto que terminan la primaria y pasan a la preparatoria y los capturan para darles con una con una tabla en el culo o sea los capturan y los cagan a palo y entre los malotes está Ben Affleck haciendo de malote un joven Ben Affleck no Batman sí el pasado oscuro de Batman ¿recordás alguna película donde donde haya así situaciones similares también a esta o algún capítulo algún dibujito? lo que estaba por mencionar es el capítulo de los magios de los Simpsons ese es instantáneamente el que se me viene a la mente que era el éxodo de de Eux creo algo así tenía tres nombres distintos el ritual y eran los tres los mismos sí sí los Simpsons siempre tienen una referencia directa bueno y después acá pasamos al episodio de la mascota de Shushin según Shushin tuvo a Henry por seis meses dice en la exposición después Arnold tocando la armónica al parecer toca una canción bastante conocida que es Oh Shenadoa es la melodía es una canción tradicional de folk americana que solían cantar los navegantes de los ríos del río Missouri una canción muy tradicional como que la puede tocar cualquiera no sé con qué canción la podemos comparar ahora en Argentina no sé si tenemos ese folklor de canciones tradicionales de navegar no la verdad no se me ocurre ninguna hay muchas canciones de de cultura popular que terminan siendo cánticos marítimos o cantos cánticos de trabajadores que no tienen derecho de autor justamente por eso porque son canciones que surgieron de un contexto en específico se terminan masificando y después agarra a un artista y la las convierte en una canción per se el que más recuerdo bueno es el de la manita dolca que si vos ves si te acordás de esa canción estaban en beatleviews y la autoría original de esa canción no tiene era una canción que cantaban unos esclavos cuando trabajaban cultivando bananas en el siglo XIX con estos cánticos marítimos pasa algo parecido cantos de los esclavos mientras remaban hay varios y no hay una autoría de estos así es y bueno la de Arnold parece ser una de estas canciones como vos y tradicionales sin autoría la verdad que yo pensé que era una canción así como random digamos es la tercera vez que vemos el acuario te acordás que la habíamos visto obviamente en visita al acuario y la segunda vez había sido en la huelga de maestros te acordás que habían ido un rato ahí que había una profesora que nunca más la vimos no sé quién era que estaba trabajando ahí sí algo que me llamó una observación que me llamó la atención es que Arnold mata el pez con el yoyo y justamente en el capítulo anterior le había dado su yoyo a la comadreja es verdad es verdad igual dijo este yoyo el latino dice hace unos días que tengo este yoyo así que se ve que se compró otro yoyo después de que se lo dio a la comadreja sí, sí, sí cuando Yujin está presentando su pez a la clase viste que Jerga le dice algo ahí es como que le dice el doctor Custod le dice y es una referencia a Jacques Cousteau que era un oficial naval francés explorador investigador muy famoso creo que él tenía un informercial me parece creo que él como que tomaba unas vitaminas o algo así no me acuerdo bien o un batido ¿no te acordás vos? no, la verdad desconozco totalmente de hecho te iba a preguntar a qué se refería ella con el doctor Cousteau él era un buzo era muy famoso escribió varios libros ganó un par de premios reconocidísimo en el ambiente científico más que nada no, el que yo digo no era Jacques Cousteau era Jacques Lallaine Jacques Lallaine era un chabón ahí que como que siempre rompía todos los desafíos que se proponía a todos físicos ¿no? como de levantar esa típica viste del chabón que se hace todo para vender para venderte una máquina de hacer ejercicio y levanta personas en la calle o esas cosas así es todo un mundillo ese del de los impomerciales si habré colgado viendo en alguna en alguna mañana viste porque siempre cuando te levantás temprano y prendés la tele hay un impomercial es verdad sobre todo en Fox los dan muchos si todos esos canales como de películas a la mañana no tienen programación y qué sé yo es preferible al logo de Canal 13 porque Canal 13 como que se terminaba programación y te ponían el logo me acuerdo y no había nada más hasta que empezaba el zorro a las 11 de la mañana creo qué grande el zorro sí, sí, sí creo que lo sacaron el zorro el mundo necesita el zorro sí, el zorro era como el chavo de Canal 13 o los Simpsons de Telefe sí no sabemos qué poner ponemos eso y lo peor de todo que la gente lo mira sí, sí mi abuela le gustaba siempre lo ponía para comer ahora ya no porque ya no hay más zorro mi abuela está viva por lo menos sí, yo me había desasustado así que bueno así termina con esta con este pequeño segmento nostálgico la trivia de este episodio y por ende termina este episodio del Arnoldo el número 33 y ya estamos a mitad de temporada sorprendentemente ¿cómo pasa? ¿me podrás decir qué hay la semana que viene? los capítulos para la semana que viene son cuarto grado contra quinto grado y Gerald se muda no pasamos mucho tiempo sin el antagonista de esta entrega sin Vulcan y después también tenemos otro capítulo que es un toque similar a la gran vida pero bueno ya los hablaremos la semana que viene me encanta me encanta me encanta el de no recuerdo mucho el del fútbol pero me acuerdo que aparece aparece Torval Torval creo que es su última aparición en casi que toda la serie y el de el de Gerald me encanta es uno de mis preferidos pero bueno entonces eso eso tenemos para la semana que viene así que nada ¿podemos ir a la cortina? pasemos a la cortina de cierre por favor bueno amigas bueno amigos eso ha sido todo por esta semana muchas gracias por acompañarnos nuevamente como cada semana les recuerdo como siempre cuídense mucho cuiden a sus abuelos y les mando un gran abrazo sin más que decir yo soy Tiago y nos vemos la semana que viene bueno Tiago gracias por acompañarme otra semana gracias a los oyentes por estar siempre al otro lado fielmente por Spotify por YouTube o por cualquiera de las plataformas queremos recordarles que si lo escuchan por YouTube que nos den un like si nos están escuchando por Spotify que le den al botón de seguir que eso nos ayuda un montón y sin más nada que decir nos despedimos hasta la semana que viene yo soy Frank y les recuerdo que laven sus vallas antes de comerlas y vuelen siempre hacia el sol así que hasta la semana que viene que viene